Al Dios Santo celebremos, que nos llena de alegría, y subamos hasta el monte, donde Dios se sacrifica. Vayamos jubilosos al altar de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre, y de Jesucristo el Señor, estén siempre con todos ustedes. Nos saludamos unos a otros al haber llegado a la casa de Dios. Ahora presentamos a nuestro Padre Dios nuestras intenciones para ofrecer la Santa Misa, y también pedimos a Dios por quienes nos han saludado, le pedimos a Dios por sus necesidades, que cada uno de ellos traiga en sus corazones. En ese mismo silencio, pidamos a Dios perdón de nuestros pecados. Gracias. 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 Amén. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes hermanos que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor Dios, fortaleza de los que en ti esperan. Señor, acude bondadoso a nuestro llamado y pues lo que sin ti nada puede nuestra humana debilidad. Danos siempre la ayuda de tu gracia para que en el cumplimiento de tu voluntad te agrademos siempre con nuestros deseos y acciones. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos sentados. Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por el 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 Espíritu Santo. Pues en el Evangelio se nos revela que Dios trabaja con su actividad salvadora en nosotros por medio de la fe. En efecto, Dios manifiesta desde el cielo su reprobación contra los hombres impíos e injustos que por la injusticia mantienen cautiva a la verdad, porque las cosas de Dios que se pueden conocer las tienen a la vista. Dios mismo se las ha manifestado, pues las perfecciones invisibles de Dios, como su poder eterno y su divinidad, resultan visibles desde la creación del mundo para quien reflexiona sobre sus obras, de modo que no tienen disculpa. Han conocido a Dios, pero no la han glorificado como a Dios, ni le han dado gracias. Antes bien, se han ofuscado con razonamientos inútiles y su insensata inteligencia se ha llenado de oscuridad. Pretendían ser sabios, pero se volvieron insensatos, pues cambiaron la gloria de Dios inmortal por imágenes de hombres mortales, de aves, cuadrúpedos y reptiles. Por eso Dios los entregó a los deseos impuros de su corazón y llegaron a tal inmoralidad que deshonraron sus cuerpos unos con otros, porque cambiaron al Dios verdadero por dioses falsos y dieron culto y adoraron a la criatura en vez de al Creador, el cual merece alabanza por siempre. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día comunica su mensaje al otro día y una noche se lo transmite a la otra noche. Los cielos proclaman la gloria de Dios. Sin que pronuncien una palabra, sin que resuene su voz, a toda la tierra llega su sonido y su mensaje hasta el fin del mundo. Los cielos proclaman la gloria de Dios. La palabra de Dios es viva y eficaz y descubre los pensamientos e intenciones del corazón. ¡Aleluya! 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 En aquel tiempo, un fariseo invitó a Jesús a comer. Jesús fue a la casa del fariseo y se sentó a la mesa. El fariseo se extrañó de que Jesús no hubiera cumplido con la ceremonia de lavarse las manos antes de comer. Pero el Señor le dijo, ustedes, los fariseos, limpian el exterior del vaso y del plato. En cambio, el interior de ustedes está lleno de robos y maldad, insensatos. ¿Acaso el que hizo lo exterior no hizo también lo interior? Señor, den más bien limosna de lo que tienen y todo lo de ustedes quedará limpio. Palabra del Señor. Siéntense un momentito, hijos. Al escuchar el pasaje del Evangelio, esa llamada palabra, gente escrupulosa, escrupulosa en el sentido de la exageración en cuanto a la limpieza. Primero decimos, la limpieza por higiene debe de existir, todo está bien ahí. Pero la exageración viene en cuanto a que esa gente, los fariseos, eran extremadamente exagerados para poder limpiar las cosas. Ellos llegaban del mercado como era una costumbre, el lavarse las manos de los codos hacia abajo y los pies de las rodillas hacia abajo. Como habían salido a la calle, entonces todo el polvo pues se pegaba a los pies. Como ellos se sentaban a comer, ponían un cojín en el piso, se sentaban sobre el cojín, doblaban la rodilla, la mesa quedaba a la altura de su rodilla. Por eso decían que tenía que ver la higiene. Sí, nada más que ellos cometieron un error. Convirtieron esta regla en un mandamiento, como si fuera voluntad de Dios. Y eso no era un mandamiento. El pensar que si no se hacía eso, convertirlo en un pecado, era algo exagerado. Por eso entre los fariseos, ellos se les conocía como gente muy pulcra, exageradamente limpia, no querían que los tocaran. Ellos, grandes ropajes, sus grandes túnicas, todavía se las enredaban en los brazos, querían que la gente le hiciera reverencia, en fin, tantas cosas. Pero no los tocaban, no se acercaban a la gente porque no, voy a quedar impuro. Porque a lo mejor estás sucio y entonces estás sucio y me vas a ensuciar. Y entonces, cuando Cristo ve su exageración, Él se da cuenta que el que lo invitó a su casa, tiene amigos igual que Él, fariseos. Y están observando a Cristo para ver en qué se equivoca. Como Cristo no hizo el rito de lavarse las manos y demás, ellos pensaron pronto, ese no lo hizo. Pero lo hace a propósito para poderles dar una lección. Sí, a leccionarlos, instruirlos, para que reaccionen. Cristo pudo lavarse las manos y demás, sí, pero quiere provocar en ellos eso. Y lo hizo y lo logró. Se logra, pues, que ellos piensen de Él, ¿por qué no se lavó las manos? ¿Por qué no hizo el rito de las purificaciones? Si ustedes se acuerdan bien, ellos tenían aquellas, en las bodas de Caná, aquellas seis tinajas de piedra, que eran de unos casi 100 litros cada una, dice, servían para las purificaciones de los judíos. Pues, sí, eran ese tipo de purificaciones. Lo que tenían que hacer, cada vez que salían a la calle y regresaban, era eso, lavarse las manos y los pies. Aunque no fueran a comer, tenían que lavárselos. Por eso al recibir a Cristo, no ha hecho ese rito. Pues bien, Él les va a dar una lección. Ustedes exageran a lavar el plato, limpiar el vaso. ¿Qué no saben? El mismo que hizo lo interior, lo hizo lo exterior. Y diciendo en ellos mismos, piensen bien, ¿por qué ese tipo de actitud? Cuando lo más importante es la limpieza por dentro. Por eso la limpieza por dentro, la va a proyectar hacia afuera. Lo que andemos por dentro, lo vamos a proyectar hacia afuera. Si ustedes se fijaron cómo termina el Evangelio, más bien, dedíquense a dar limosna para que se les puedan perdonar y sus pecados se quedan perdonados. ¿Qué es limosna? Se nos viene a la cabeza la limosna, dar dinero, y eso no es la limosna. La limosna de la que está hablando Cristo Jesús es darse uno mismo. Es que ustedes son tan exagerados, cometen un grave error, preocuparse por lo exterior cuando por lo interior están mal. Ven a la gente en su exterior cuando no conocen el interior. Y entonces, si no conocen el interior, ¿por qué juzgar? Ustedes se proyectan. Y efectivamente, su proyección estaba en eso. Recuerden bien que siempre el hombre busca cuidar la facha. La fachada, siempre el exterior. Así te distraigo y no te das cuenta cómo ando por dentro. Por eso puedo andar muy arreglado, muy limpio, para que pienses que así ando por dentro, y eso es mentira. La facha, la fachada, lo exterior, me sirve para tapar lo que traigo por dentro. Por eso busco siempre eso. Por eso hay personas que con frecuencia están estrenando y estrenando. Siempre. Hay personas que están estrenando ropa, siempre, y compran una cosa, poco al tipo, ya está desechado. Y así, bueno, gastas mucho en comprar. Sí, porque su problema está por dentro. El problema lo trae dentro. Tiene que limpiar su interior. Están vacíos por dentro y tienen que llenarlo. Y Cristo, esto dice a los fariseos, ¿cómo están por dentro? Sucios. Por fuera, aparentemente, están muy limpios, pero por dentro están sucios. Porque siempre busca, buscamos la apariencia, el tapar, el cubrir, el distraer, para que no, pronto, con la facha, con esa finta, te vas y entonces nunca provoca que haya buscar qué traigo por dentro. Así no te, ni te preocupas, ni te, no hay ninguna preocupación de ti por fijarte y preguntarme qué traigo por dentro. Porque ya con la, la imagen que te di, con eso, ya te dejé callado. Esa apariencia es la que Cristo, Jesús, quiere que quitemos. Si habla de esta manera como a los, a los fariseos, a nosotros, que nos quiere decir, ¿a quién vas a engañar? A nadie vas a engañar. Tú solo te estás engañando. Puedes tú mismo creerte que engañas a los demás. Los demás no tienen ningún problema. El problema es tuyo. el problema a los reyes por dentro, no es acá afuera. Te preocupas porque los demás me vean bien, preocúpate por verte bien por fuera. Por dentro, no por fuera. Esa es tu preocupación. Siempre estás buscando el que dirán, no, mejor tú mismo, ¿qué digo de mí mismo? hoy pues, en eso que hemos escuchado en el mismo evangelio, no olvidemos que esas personas cuando andan mal por dentro y buscan siempre su limpieza, la pulcritud, estar pulcros por fuera, son tan exagerados que así como los fariseos, no, no, no me toquen, te vas a ensuciar y nada más así te saludo, hacen mi reverencia, pero no me toques, me vas a ensuciar. Esa gente así exagerada que me vas a ensuciar es la gente que está sucia por dentro y son tan exagerados que por eso rechazan a otros, les dan asco a otras personas. El asco está por dentro ese asco que yo siento por el otro, yo lo traigo dentro ¿para qué nos engañamos? Es que esa persona me da mucho asco porque así como está y así como anda y demás, el problema no es la persona, el problema eres tú que asciendas por dentro. Tienes ese problema en tu propio interior. Así batallas y estás proyectando lo que no aceptas por dentro lo estás proyectando en la persona que está frente a ti. La persona podrá estar sucia por dentro por su pobreza por lo que quieras pero por dentro no anda tan mal como tú. Así de que piensen bien cuando alguien le repugna otra persona por su color por su por su estatus social por ser lo que ustedes quieran ya sea un campesino ya sea una persona pobre ya sea un ay es que me da asco te sientes tienes asco si me da asco es si y cómo andarás por dentro pregúntate cómo andas por dentro no andas bien no yo no no andas bien siempre estamos proyectando lo que atraemos por dentro siempre que nadie nos engaña siempre pero si no quiere la otra persona entender ni modo yo no puedo hacer nada solamente te digo no te proyectes el problema no es la persona que está frente a ti el problema eres tú busca la respuesta por dentro no te justifiques por fuera así de fácil que hay cierto pudor todos tenemos pudor todos hay cosas que nos causan pudor si por eso entendamos de lo que Cristo se refiere den más bien limosna de lo que tienen y todo lo de ustedes quedará limpio si quedará limpio den limosna significa sacrificate por el otro piensa bien en la calidad para por el otro cuando comprendas al otro te vas a aceptar a ti mientras no comprendas al otro ni lo aceptes ni tú te quieres ni te aceptas como tú eres así de fácil niega lo puedes negar no es cierto lo que tú quieras lo que tú quieras di lo que tú quieras el problema lo traes tú si lo aceptas o no lo aceptas ese es tu problema y listo es lo que Cristo hoy quiere que podamos entender en el evangelio para que podamos darnos cuenta que siempre que estamos mirando hacia allá es la proyección de lo que yo soy como estoy por dentro póngase de pie confiemos al Señor nuestros deseos y las necesidades de todos los hombres responderemos juntos diciendo misericordia Señor misericordia para que el Señor haga que el trabajo de los misioneros de fruto abundante roguemos al Señor misericordia Señor misericordia para que Dios haga desaparecer el odio en el mundo roguemos al Señor misericordia Señor misericordia para que el Señor proteja a los ancianos y socorra a los perseguidos roguemos al Señor misericordia Señor misericordia para que Dios se digne conceder la gloria eterna a nuestros difuntos roguemos al Señor misericordia Señor misericordia para que durante este día sepamos descubrir la presencia de Dios tanto en las cosas pequeñas como en las importantes roguemos al Señor misericordia Señor misericordia Señor fuerza de los que en ti esperan escucha nuestras súplicas y pues el hombre es frágil y sin ti nada puede concédenos la ayuda que te hemos pedido por Jesucristo nuestro Señor sentados todos los que tengo te lo vengo yo entregar este corazón que en mí pusiste para amar todo lo que tengo te lo vengo yo entregar este corazón que en mí pusiste para amar todo es tuyo Señor sueña en ti mi corazón y por eso alegremente en ti yo pongo todo mi amor todo mi amor todo mi amor te lo vengo entregar este corazón que en mí pusiste para amar esas flores esas flores tan bellas y esos pájaros del cielo tú los vices y alimentas tú mi Padre por tu bondad todo lo que todo lo que todo lo que te lo vengo me entregar este corazón que me pusiste para amar oren hermanos para que el sacrificio mío y de ustedes sea agradable Dios Padre todopoderoso el Señor reciba de tus manos este sacrificio para nuestro bien y de todas sus santidades tú que con este pan y este vino que te presentamos das al género humano el alimento que lo sostiene y el sacramento que lo renueva concédenos Señor que nunca nos falte esta ayuda para el cuerpo y el alma por Jesucristo nuestro Señor que el Señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios todopoderoso y eterno por Cristo Señor nuestro ya que en él tuviste a bien restaurar todas las cosas y quisiste que de su plenitud participáramos todos el cual siendo Dios se anonadó a sí mismo y por su sangre derramada en la cruz puso en paz todas las cosas y así constituido Señor del Universo es fuente de salvación eterna para cuantos creen en él por eso con los ángeles y los arcángeles con los tronos y dominaciones y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria Santo 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 es el Señor Dios del Universo llenos están el cielo y la tierra de su gloria Hosana en el cielo bendito el que viene en nombre del Señor Hosana en el cielo oh Santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes digamos Señor mío y Dios mío levanten su mirada aquí está Cristo nuestro Dios y Señor nuestro Dios y Salvador es el Dios que nos ama el más humilde de todos quiere que lo comamos para tener los mismos sentimientos que tiene siempre saber servir a los demás adoremosle pidámosle a Cristo Jesús que en nombre de Santísima Madre la Virgen María nos bendiga nos protege nos libre del enemigo al igual que nuestras familias digámosle oh corazón inmaculado de María con la llama de tu amor sigue al enemigo madre del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque ese es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía digamos Señor mío y Dios mío hermanos y hermanas aquí está Cristo nuestro Dios y Salvador adorémosle cantando juntos ven a mi dulce pan de la vida ven consuela mi amargo dolor soy la oveja que andaba perdida lejos lejos de ti mi Señor hermanos y hermanas este es el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar la hora memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco con nuestro Sobispo Alfonso Sobispo Auxilar Juan y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia del Señor Jesús Reyes Nájar mi Padre Carol Medina Francisco y Cecilia Salinas Jorge Ramírez Jorge Rogelio Guillén del Consuelo Berdín Célez Rivera Oliva Mauricio Cano Lorenzo García Yorri Gildo López Rafael Estrada Luz del Carmen Salas Juanita de la Rosa Socorro Tostado Francisco Javier Tostado Enrique Javier González Hernández María del Carmen Hernández Francisco Arena Sábalos Gonzalo Mata Trejo Margarita Maldonado Margarita Maldonado Israel González José Rodríguez Martín Mora Santiago López Torres Por todos los exaltes difuntos Por todas las benditas ánimas del Santo Purgatorio Por todas las personas que han muerto de una manera trágica y violenta Juan Luis González Sara Muñoz Padilla María Rodríguez Espinosa Recuerda a tu hija Marta Virginia Muñiz a quien llamaste de este mundo a tu presencia concédele que así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo comparta también con él la gloria de la resurrección a todos los colocamos en el costado herido de Cristo para que por su preciosísima sangre el Señor les purifique de sus pecados y les concede entrar hoy a la vida eterna admítalos a contemplar la luz de tu rostro de misericordia de todos nosotros por un servidor por la familia Andrade León León Salas por los padres Iván José José Hernández y Emanuel Salvador Ayala Chávez Rocio Casellanos Pedraza José Dexuz Mena Rafael Sánchez María Martínez familia Mata Morales Elena Gutiérrez Lucerena Gutiérrez familia Monterrubio Hernández Hernández Velázquez por todos los enfermos del alma y del cuerpo por su conversión por su salud por la salud de la señora Densio Muñoz por un servidor por la familia Esmiturán Becerra Jiménez familia Reyes Romero Martínez Hernández Juan Francisco y Dulce María Sánchez Muñoz María del Refugio Muñoz Lorena Saldaña Linda Hernández por todas las intenciones que tengamos en particular todas las intenciones las presentamos por manos de María nuestra madre en las manos de Cristo para que Él las presente a nuestro Padre Dios y se haga su voluntad y así con María la Virgen Madre de Dios su Esposo San José los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con Él y en Él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos como hijos de Dios con toda confianza dirigámonos a nuestro Padre del Cielo con la oración que Cristo nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme tu palabra concedere la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos hermanos y hermanas que la paz de Cristo Jesús nuestro Dios y Salvador esté siempre con todos ustedes cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros ten piedad de nosotros cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros ten piedad de nosotros cordero de Dios que quita el pecado del mundo damos a paz damos a paz damos 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 a paz a la paz damos a la paz a paz damos damos Este es Cristo Jesús, el Hijo único de Dios y de María Santísima. Es el Cordero de Dios, el único que quita el pecado del mundo. Dichosos los que han sido invitados a participar de este banquete. Digamos, Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya basará para sanar. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Gracias. Gracias, quiero darte, quiero a ti, Señor. Hoy soy feliz porque te conocí. Gracias, por la madre, a mi grande, yo diré, yo seré. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Señor, vení, perdóname, Señor, pues te amo y nunca te olvidaré. Yo quiero ser, Señor amado, como hermano, hermano, Señor, como a mi vida, ángel te muero, yo quiero ser, un paso nuevo. Gracias. 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 Quédate conmigo, Señor, porque es necesario tenerte presente para que yo no te pueda olvidar. Tú bien sabes que tan fácilmente te abandona Quédate conmigo Señor porque yo soy débil Y necesito de tu fortaleza para no caer frecuentemente Quédate conmigo Señor porque tú eres mi vida y sin ti yo estoy sin fervor Quédate conmigo Señor porque tú eres mi luz y sin ti yo estoy en la oscuridad Quédate conmigo Señor para mostrarme tu voluntad Quédate conmigo Señor para que yo pueda escuchar tu voz y seguirte Quédate conmigo Señor porque yo deseo amarte mucho y que siempre me acompañes Quédate conmigo Señor para que yo solo sea fiel a ti Quédate conmigo Señor para que mi alma encuentres un lugar de consuelo Y yo encuentre en tu corazón un nido de amor Quédate conmigo Señor porque se hace tarde Y el día está terminando y la vida pasa Quédate conmigo Señor porque la muerte, el juicio y la eternidad se acercan Y es necesario renovar mi fortaleza para que yo no pare en el camino Quédate conmigo Señor porque la muerte se aproxima Y tengo miedo a la oscuridad, a las tentaciones, al desierto, a la cruz y a los sufrimientos Quédate conmigo Señor, acompáñame en todo momento y déjame reconocerte Como lo hicieron tus discípulos en la fracción del pan Para que la comunión eucarística sea la fuerza que me sostiene Y el único gozo en mi corazón Quédate conmigo Señor Porque a la hora de mi muerte quiero permanecer unido a ti en comunión Gracias y amor Quédate conmigo Señor Para buscar tu amor Tu gracia Tu voluntad Tu corazón Tu espíritu Y no pedí tu recompensa que no sea el amarte más y más con todo mi ser Mientras me permitas vivir en esa tierra Y cuando me permitas vivir en la patria celestial Continuaré amándote eterna Y profundamente Amén Vayamos abriendo nuestros ojos poco a poco Oremos Señor Que esta santa comunión que acabamos de recibir Así como significa la unión de los fieles en ti Así también lleve a efecto la unidad en tu iglesia Por Jesucristo nuestro Señor Que el Señor esté con ustedes La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Decina sobre ustedes familia Y les acompañe Siempre Antes de retirarnos Le pedimos a nuestra madre que nos bendiga Y nos proteja A nosotros y a nuestras familias Diciendo juntos Bajo tu amparo Nos acogemos Oh Santa Madre de Dios No desprecies las súplicas que te hacemos ante nuestras necesidades Antes bien líbranos de todos los peligros Oh Virgen gloriosa y bendita Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos dignos de alcanzar Las vinas, gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo Amén Dulce Madre No te alejes Tu vista de nosotros no apartes Ven con nosotros a todas partes Y solo nunca nos dejes Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre Haz que bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Amén Oh Corazón Inmaculado de María En la alegría del Señor podemos irnos en paz Que tengan todos muy buenos días Altísimo Señor Que supiséis juntar A un tiempo en el altar Ser cordero y pastor Quisiera con fervor Amar y recibir A quien por mí Quiso morir Los ángeles al ver Dan gloria y majestad Con profunda humildad Adoran su poder Sin ellos merece La dicha de probar Al Rey del Cielo Hecho manja Altísimo Señor Que supiséis juntar A un tiempo en el altar Ser cordero y pastor Ser cordero y pastor Quisiera con fervor Amar y recibir A quien por mí Quiso morir Alabemos y demos gracias En cada instante y momento Santísimo sacramento Amor del Eterno Padre Jesús hostia viva Santísima Trinidad Padre Hijo y Espíritu Santo Yo te adoro profundamente A través del purísimo E inmaculado corazón de María Creo en Jesús sacramentado Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra Como en el cielo Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Gloria al Padre Al Hijo y al Espíritu Santo Bendito, bendito, bendito sea Dios Los ángeles cantan Que alaban a Dios Los ángeles cantan Que alaban a Dios Alabemos y demos gracias En cada instante y momento Santísimo sacramento Amor del Eterno Padre Jesús hostia viva Santísima Trinidad Padre Hijo y Espíritu Santo Yo te adoro profundamente A través del purísimo E inmaculado corazón de María Espero en Jesús sacramentado Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra Como en el cielo Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Gloria al Padre, el Hijo y al Espíritu Santo Tu reinarás Este es el grito que al diente exhala nuestra fe, tú reinarás, oh Rey bendito, pues tú dijiste reinaré. Reine Jesús por siempre, reine su corazón, en nuestra patria y nuestro suelo, es de María la nación, en nuestra patria y nuestro suelo, es de María la nación. Adiós, alabemos y demos gracias en cada instante y momento, Santísimo Sacramento Amor del Eterno Padre, Jesús Hostia Viva, Santísima Trinidad, Padre Hijo y Espíritu Santo, yo te adoro profundamente a través del Purísimo e Inmaculado Corazón de María, amo a Jesús Sacramental, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria al Padre, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Estás aquí, aunque no te... Gloria al Padre, 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 Amén. Amén.